El jubilado siempre estuvo en el infierno, pero tengo mucha fe que esto va a mejorar. ¿Son oportunidades el hecho de que haya programas de consumo con descuentos o financiamientos para jubilados? Siempre es oportunidad. Creo que todos los gobiernos tratan de conseguir un voto con eso, con las oportunidades. Es donde es más barato y ahí es donde compramos. Compramos lo justo y lo necesario, más no se puede. ¿Aprovechan los programas de descuentos que hay para jubilados? No, 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 en absoluto. Hacemos lo que podemos. Yo creo que la economía pareciera reactivarse de a poquito. Lógicamente que no estamos atravesando buenos momentos, pero debemos reconocer que venimos de un proceso de gobierno diferente a este. Y bueno, creo que la gente tiende de a poquito a tratar de creer. Yo creo que vamos a mejorar. ¿Son oportunidades la posibilidad de comprar en lugares con descuentos para jubilados, pensando en las personas mayores? Sí, yo creo que sí. Últimamente el famoso ahora 12, por un lado, y los comercios que de alguna u otra forma, si no piensan un poquito en la parte de cuotas y eso, cada vez se hace más difícil. Escasa, muy escasa. De jubilados yo cobro la mínima, te imaginas que nosotros andamos muy ajustados. Nada más que venimos a la casa de la hija, que la venimos a visitar y nos quedamos unos días, nada más. A ver, ¿suma la posibilidad que ofrecen algunos negocios por allí en las ciudades más grandes con descuentos para jubilados, financiamiento para jubilados? Nosotros no le hemos agarrado todavía eso, así que por ahora nada. No, yo no compro en cuotas. No, no. No, está bien, hay gente que aprovecha. Yo no, porque no puedo entrar en gastos. ¿Es como deuda deuda más? Y para mí sí. ¿Financiar tanto? Para mí sí, pero bueno, es mi forma de pensar. Es decir, no puedo, así que no... Hay gente que lo aprovecha. Yo compro todo al contado, porque no me gustan los créditos, esas cosas. Pero caminamos, buscamos y salimos un poco por la periferia y está todo más barato. Porque ahora las verdulerías levantaron todos los precios y los de la calle también. Tres manzanas, 15 pesos, para donde hay 7 chicos, ¿qué hacen con tres manzanas? ¿Se presta atención a la posibilidad de comprar con descuentos en algunos lugares? Sí, a los jubilados en Carrefour les hacen descuento. Gracias. 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 Gracias.